¿Dónde se estrenará la película de escandalosos? todos me hacen esta pregunta y me tomé el tiempo para realizar este vídeo para responderles a los que tengan la duda como sabemos esta película estaba propuesta para el 2021 pero con todo lo que está sucediendo hoy en día y estamos todos encerrados en nuestros hogares o bueno la gran mayoría decidieron adelantarla para entretenernos por lo que he leído y me he informado por las redes sociales y páginas webs la película llegará el 8 de junio de manera digital no dicen que plataformas no puedo saber si es netflix hulu amazon prime o las demás pero hay una que destaca más sobre estas y esa es hbo max por lo que estuve leyendo según un reporte de comic book hbo max tiene un acuerdo con cartoon network para estrenar ahí serios estrenos de la plataforma de animación y creo que es verdad porque se estrenó la serie animada de hora de aventura la nueva y supongo que ahí llegará la película escandalosos esta es una suposición no es que sea real te quiero avisar que si es que llegar a ser así esa plataforma se tiene que pagar por acceder a su contenido pero no te preocupes mi idea es llegar a los mil sus ojo a los mil suscriptores para abrir la pestaña de comunidad y ahí mismo te pondré un link donde puedes descargar la película si la llego a encontrar incluso un link para que la puedas ver online así que es la propuesta para todos los que estén interesados y aparte no es para subir sólo esa película puedo darte un link recomendable para que veas series o películas que estén en estreno y puedas acceder para descargarlas ojo esto es para nuestra comunidad entienden los que se suscriban al canal o los que ya estén suscritos podrán aprovechar eso de mi contenido aparte no sólo vídeos pueden aprovechar links y más información si desean póster de series que estén por llegar incluso si quieren spoilers por mí no hay problema en darles unos spoilers en la comunidad eso depende de ustedes así que meta mil subs para abrir la comunidad para tener más información suscríbete al canal esto es animación